Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Guisario, tengo 13 años de edad y vine con el propósito de poder quedar en esta serie juvenil llamada Todo por el Triunfo, ya que quiero que todo el mundo se dé cuenta de lo que puedo hacer, tanto como modelar y actuar. Y quiero mostrar mi gran interés por esto y con el favor de Dios poder quedar aquí. Gracias.